¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a asistir a un bautizo. Mami, no avanzo de comida. ¡Cómete! ¡Estoy diciendo carambas! Es que no avanzo. ¿Qué quieres que coma? Ahora mismo vamos a hacer la turminación de mi hermano. Claro, esto es la tradición de mi hermano. Tienen que llevarlo así pues. Ahora sí vamos a hacer la turminación. Yo tengo que turminarle a Alberto y a Araceli, a mi hermana, a la Rebeca. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creo que las vacías no están en la casa. ¿Vale, ya me canso? Ay, ay, ya me canso ya. Así no dejo y me voy. Yo solo traje mi presencia. No soy el paisaje. ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, David! Probemos unito. Mientras están haciendo los preparativos, nosotros vamos a comer unito. Creo que... no creo que sospeche por lo que sabe. Están bastantes, sí. Sí, sí están bastantes. ¿Qué crees tú? Yo... ¡Fresa! ¡Fresa! ¡No vas a saber qué es! ¡Sí, olvides! Yo iba a coger esto, pero bueno, voy a comer un... Papaya. 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 Piña. Papaya. ¿Sabes qué falta aquí? Un kiwi, loco. Ya estoy pues aquí. Sí. Ay, no. ¿Qué dijiste? No. Papaya, ahí mismo. ¡No! ¿Cómo voy a poner aquí vacío? Hay que botarle. Vamos a dejarla debajo de las mesas. Y mientras tanto, ahora sí, nosotros vamos a ayudar a decorar absolutamente todo. Normalmente esto venimos a hacer en la mañanita, pero como estuvimos atrasados, ya no hicimos más. ¿En serio? ¿Entonces solo te faltan ordenar las sillas? ¿No así acabaste? Claro pues. Como aquí todos los invitados son los que a veces ayudan. Como es nuestra hermana, tenemos que de ley y de ley ayudarle. Ya sé ya vos, ¿por qué has venido a ayudar temprano? ¿Por qué? Porque no tienes regalos. ¿Por qué? Porque no tienes regalo. Claro pues, para amagar vos. Ah, ¿por eso no te has ayudado? Sí, caso contrario, van a sospechar de que vine sin regalo. ¿Qué regalo trajiste? Mi presencia. ¿Y David qué regalo trajo? Pregúntenlo. ¿Sabes? Yo traje de regalo un pantalón y una camiseta con unos zapatos rojos. Bien bonito, bien bonito. Pero el mejor regalo es la presencia. ¿No? A veces sí. Para el cumpleaños de personas adultas ahí sí, como que la presencia es importante. Ah, sí. Pero para niños, los niños siempre van a esperar que te den algo. Eso sí. ¿Alguna vez en tu cumpleaños te han dado este pastel? No, nunca. Los huevos de ahora son bien, ¿cómo se dice? Bien consentidos son los niños de la actualidad. Venga, venga mami. Venga madrecita, a ver, a ver. Ahí están yendo con los regalos también ya. Mamita, ¿alguna vez en el cumpleaños de Fernando le has regalado, le has dado así pastel? No, porque no tenía plata. ¿A quién no le ha hecho cumpleaños en la casa? A mi madre. No, venga, ahora ya nosotros mismos nos hacemos cumpleaños. Sí, ya, porque tenemos un poquito de posibilidad. No, no. No, ni siquiera sabía. Mamá dice yo no. Ah, verán, verán, voy a hacerle una pregunta. ¡Mamá! Mi madre no sabe mi edad. ¿A esa es tu edad? No, pero... Osh, chavito, osh. No, pero... Más una guatata cumpleaños. ¿Ya saben? Claro, pues. ¿Cuánto es? ¿Cuándo cumplo 18? Junio. ¡Ay, estás mal! Me acordé de otro cumpleaños primero. ¿Cuándo? Es en octubre. ¿Octubre qué? 24. No. 4, 4. Él es 4 de octubre. Ah, 24. ¿25 es? Sí, 25. Pero ya no, nadie... No, no, no. El Fernando no sabía cuándo es mi fecha de cumpleaños. A la adivinanza. A ver. ¿Qué pasó? Está ahí de vacío. Vengo una gota chuvia joven y ven. Solo por la comida estoy aquí. ¿Cómo que solo por la comida? Puedes largarte. Yo también voy a integrarme. Y así estamos esperando. Mil años más tarde. ¿A qué horas va a empezar? Creo que he venido a adelantar. Así esperaba yo a que me hagan un cumpleaños. Yo también. Sí. Y... Chita. Acá he decidido venir a vender pijamas. Hacerles competencias a las besis. ¿Han estado vendiendo ropa o sea acá? Sí. Comida. Ah, bueno, ahorita no tenemos que hablar nada de comida porque tenemos suficiente comida como para engordar, para tragar. En la casa de mi hermano están preparando comida. Algo sumamente delicioso. Eso, bien rico. Mira, mira, hay una lancha. ¿Quieres subir? No sé, ¿cuánto cuesta? Dos dólares. Dos dólares. ¿Tú tienes dinero? No. Nada, nada. No. Pregúntale, ¿cuánto cuesta? Dos dólares. Pregúntale, pues. Perdón. Tengo dos cincuenta nomás. Mira. ¿Cuánto cuesta? Diez minutos vos, diez minutos y dos. Ya. Pregúntale, ¿cuánto cuesta? Pregúntale nomás aquí. ¿Cuánto cuesta para subir? Venga, venga. ¿Cuánto? A tres dólares. A tres dólares dices. Se llama la Lancha Callari. ¿Por qué el nombre? Porque es el inicio de nuestra gente de aquí, de la comunidad. ¿Cómo se llama normalmente todo este sector, se podría decir, este punto? Este punto lo conocen por el Muelle Viejo de San Pablo o Muelle Chicapán. Normalmente si ustedes vienen acá, súper cerca de la carretera, solo se desvían un poco y ya estamos justamente por acá. Tengo tres minutos de la carretera principal y ya estamos en la orilla del lago ya. Bienvenidos. Todo por la seguridad. Ustedes deben recordar el video que tenemos cuando nos subimos a una lancha, con el José y David también. Ah no, eso pero era tanísimo, tanísimo, tanísimo. Ven, ven. Mi peso es tonto, tienes que hacer peso acá también. ¿Tonto? Señores pasajeros, por favor, en ese momento ya, abrocharse el cinturón de seguridad, ponerte todos unos chaleacos antibalas, no entidad. Esto es totalmente nuevo, les podría decir. Estos asientos, son como de los buses, ¿verdad? O sea, es bien cómodo para ir relajados de esta manera. ¿La ventaja? ¿Qué? Que estamos yendo VIP. Claro. O sea, estamos yendo en zona VIP. Mira, mira, mira esos patos. Yo solo sabía ver patos blancos, mira. Estas son las plantas de totora para hacer las esteras. Claro. Pero con la totora seca se van a hacer las esteras. Sí. Normalmente, como les digo, esta lancha es sumamente hermoso, te juro. Hay dos lanchas de 3 dólares y de 2 dólares. La diferencia es que en la de 3 dólares te van a contar 4 leyendas que hay de esta laguna. Y claro, en la de 2 dólares tú puedes ir tranquilamente sin escuchar nada de leyendas. Pero claro, preferencialmente a mí me encantaría escuchar las leyendas. Como estamos ahorita en el paseo VIP, por tal razón es que no hay nadie que nos cuente. Pero si ustedes vienen, van a saber las historias de la laguna normalmente. Si ahora, si cuando manejaba bici no me buscaste, ahora peor es que manejo barco. Ya, lancha. Dejate, que me jalara no. ¿Qué harías? ¿Qué harías? No sé, ay si ya me pusiste, ya me pusiste difícil. Sí, 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 sí. Si tienes una tendencia de 2 horas, gracias también. Claro pues. ¿Cuándo nos subimos a esa motoneta? ¿Cuándo nos subimos? Sí. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Sí. Te estoy preguntando. Ah, no sé. ¿Cuestan carros? 80 distrito. ¿En serio? Dos horas. Están girando al punto. Wow. Se llama el caballito de Totoro. Normalmente con esto suelen hacer las esteras también. Y es lo que les mostré justamente que crecen por las orillas de la laguna. ¿Cómo se va? ¿Para cuántas personas es esto? Para uno. ¿Para uno? Me estoy hundiendo ya antes de estar listo. ¿Más de acá no? Sí, ahí. Es ahí. Ya. Así no, no va a poner. ¿Cómo era? Así. Ah, parece bien. Claro. ¿Ahí? Por ahí sí ya. Ah. Ah, listo. Me pongo, no. Ah, a ver. Si estoy bien puesto, ¿no? Sí. Ya. Ya está afuera. Ya estoy adentro. Ya está afuera de la tierra. Sí. Ah. Pero reman no estás remando nada. Me da miedo. ¿Qué quieres que haga? ¿Si me puedo cambiar después o no? Sí. Ah. Nunca había estado por acá. Uy, 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 uy. Siento que se me va a virar nomás. No es tan profundo esta parte, no. No. Vaya. Tengo que asegurarme que tanto de profundidad tiene también. Ahí está por el colar remo. El rizo. Ah. No has ido tan profundo. Hasta puedes gantear ahí. ¿Si? Veamos, bájate de ahí caminando, vaya. Sí. Ya. Ya me da Dios los pies, tío. Acostate, acostate vos también. Me acuesto. Uy. Estoy, me caigo. Ay, ay. Bueno pues, en este momento el Fernando está en el caballito de Totora. Vamos a esperar a que llegue hasta este punto. ¡Me estoy de vuelta! Yo te jalo, yo te jalo, yo te jalo. Después de muchísimo tiempo estoy de vuelta en casa. ¿Ya llegaste? Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡Suegan! ¡Qué tontero! Justo iba a decir de que, imagínate que en las hornillitas te caigas. Ay, tío. No me lo puedo caer. Me mojé. Tontera. Pero, ¿por qué no pones las dos manos de una y de palo? Mejor caer, más te apuntalaste. Ve. Ya se entra con el peso. Entra el peso. O sea, pero estaba genial. Fue mi culpa. Yo tuve la culpa porque estaba... Ya, mojate completamente. Podía haber hecho esto también. Claro. ¿Qué dices? No, mejor votabas... No, no, ve. No es tan profundo pues. Normalmente podía hacer esto y balancearme. Y me caí. Pero no pasó nada. Pero estaba súper genial. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cada domingo? ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias. ¿Qué dices? No, dices la comprobación. Ah, no. ¿Qué dices? Sí. No lo has hecho. No lo has hecho. Me has hecho. Ah, no, no sea. ¿Qué dices? ¿A qué te pido? ¿Que te pido? ¿Rebeca? ¿A que te pido? ¿A que te pido? ¿A que te pido? ¿Que te pido? ¿Vas a $3,00? ¿No? ¿Quién es el pan? ¿A que te pido un poco? El pan no me pido un poco Exacto tengo $3,00 estoy llevando una gorra, normalmente no tenía planeado comprarme una gorra, pero la señora se aportó sumamente chévere también. Acompañen a cantar. Todos con las palmas, ahora sí vamos a cantar el cumpleaños. Pero ya empiezo, por favor señor suéltale masica, prendo todavía o no? Oh no, no, no. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños caslitos, que los cumplas feliz. Sopla Kali, sopla duro. Ja, ya, ya, ya. Sopla. Dos, dos, uno, ya. Sopla, no, 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 no. Ya no puede. Algo esto, dale margen de ir y... Afe de sube, afe de sube. Afe de sube. Sopla, sopla. Sopla duro. Ay, que pasé. Voy a morder el pastel que me toca a mí, ¿puedo nomás morder el pastelito? Que muerda el pastel, que muerda el pastel, que muerda el pastel Eso ya vamos No le vi pero bravo Dame unas bocadillas Gajitas Ha quedado el confeti tonto Estoy comiendo con todo confeti ¿Conflés? Esto no se come Esta no será bocadillas Esto se come Es que tiene mermelada y yo no como mermelada. Me regalas solo el cuadrito de mermelada. Ya, entonces así sería. Agarre lo que puedas. ¿Qué es este diseño José? Una canasta. ¿Y este? Un pato. ¿Y este? Un perro. ¿Y qué? A ver, lo más rico de los cumpleaños es que puedes comer todo lo que quieras. El galletito está bien, ve. Normalmente cuando van a cumpleaños es como si fueran a un buffet. Llegas con el regalo y comes hasta no avanzar. Me ha acabado toda esta bandeja, gilipollas. Hostia, estoy que flipo, tío. No, no, no. Ya no hay fruta. Estito voy a comer. Hasta que me vaya a acostar un ratito ya se acabó la piñata. Ya han comido el pastel y se acabó todo. ¿Quieres jugar con estos palillos chinos explotando esos globos desde esta distancia? No puedes, no puedes. ¿Cómo que no? No. A ver. Ya. Ni se vea. Ahí ve. ¿Qué carajo? No se va. ¿Crees que puedas vos? ¡Eh! ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Ya pude! A ver, a ver, yo, 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 yo. ¡Uy! Eso, eso, eso. Otro, otro. ¡Ay! ¡Yo, yo, 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 yo! O sea, que me estás retando a mí, hostia, joder, tío. Estoy que flipo yo, la verdad. A ver, bote, pues. O sea, la chica. Ya, a ver. Bote, a ver. A ver. Cuidado, Astrid. No, no, no. Así, así. Para despedirme de esta grandiosa fiesta, voy a complacerles con una mosquita, con un bolero. La chica que Pjunga la moral es la humanidad, con un arco. La chica que me estábamos en la barra de la balda de la marra. Ya, escucha. No, no, no. Ya, escucha. Tu, ay, escucha. Ya, escucha. No. Ya, escucha. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah! Y bueno pues amigos, les dejo, espero que les haya gustado el video, les voy a ver el día de mañana, así que pilas pilas, nos vemos, chao amigos.